Tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador. Mauro, Mario Nacino, y saluda. Gracias por atendernos. No, al contrario, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Estábamos haciendo un poquito un balance con Carlos Germano de los primeros 100 días de gobierno del presidente Milley. Sí. Lo inauguró, obviamente, dando un barquinazo en la política exterior, claramente volcándose hacia Estados Unidos, en esta coyuntura, Ucrania, Medio Oriente. Pero además, yo quiero que usted me dé el marco internacional justamente en este momento, en este quiebre, en este momento bisagra, porque, bueno, tenemos una elección con final cantado, un Putin que sigue persiguiendo, envenenando contrincantes. China que, bueno, obviamente que la herencia stalinista en estas dos potencias, incluye Corea, se deja ver a todas luces, mientras que Europa se trata de aglutinar. Suecia ingresó justamente también en estos días a la OTAN y Macron dijo, si es necesario, mandamos tropas. O sea, que estamos en un panorama internacional complejo con, además, un Trump que viene ya no solamente con la fusta debajo del brazo y por los palos, que es muy competitivo. O sea, que realmente es un panorama internacional como para prestarle mucha atención y no quedar descolocados como muchas veces quedó descolocado la Argentina, Mauro. Sí, Mario, está muy bien el resumen que usted hace de la situación actual. Y coincido también con que, a partir del cambio de gobierno de mi ley, ha habido también novedades en cuanto a la posición argentina. Y yo creo que algunos temas son para seguirlos. Quizás puedo decirle que se parecen alentadores. Por ejemplo, siempre tienen que ver con estos temas. Por supuesto, hubo un alineamiento con Ucrania, eso ya desde el mismo día de la Asunción, ¿se acuerda que vino Zelensky? Está bien, eso es un poco ponerse en línea con los países occidentales, con Estados Unidos. Hasta ahí es un mero gesto, si usted quiere, sin ninguna novedad. Pero hubo otras cosas interesantes. Primero hubo un cuestionamiento a Brasil, que después también hubo una marcha atrás para aclarar que esto no afecta, para que no se afecte la situación comercial. Pero bueno, es la primera vez en muchos años que un gobierno argentino ya plantea que no se subordina a Brasil. No es un tema menor. No es un tema menor cuando nosotros tenemos una enorme, una gran cantidad de nuestra dirigencia, políticos, académicos, empresarios, militares, diplomáticos, que proponen la subordinación argentina a Brasil, desconociendo lo que es la historia argentina. Por supuesto, es decir, que nuestro país nace justamente para frenar la expansión brasilera. Entonces, ahí ya el gobierno da un aviso. El otro tema importante, más allá de cuestiones personales que puede haber del presidente, es el viaje a Israel. Es decir, en un momento en que toda Europa, prácticamente todos los países de Asia, todos están en contra de Israel, ir a brindarle el apoyo a Israel en este momento que está pasando, que es quizás uno de los peores momentos en su historia, bueno, es un gesto importante. Es no solo también la alineación con Estados Unidos, sino darle un apoyo a Israel en ese momento. Y fíjese usted que Milley viaja a Israel y a los pocos días Lula hace unas declaraciones muy, muy... Altisonantes. Sí. Que lo descolocaron por default a Brasil. Lo descolocaron por default. Exactamente. Que termina como apoyando a Jamás, más o menos. Entonces, pero mire qué rápida que fue la reacción de Lula. Milley va a Israel, entonces Lula sale a apoyar al otro lado de que comparó la operación militar israelí con el holocausto. Pero que fue eso, es una provocación. Después él dijo que no dijo la palabra holocausto. Bueno, ya no importa. Es decir, sí es una reacción que hay que ubicarla en el plano geopolítico. Y después hubo una novedad, hace pocos días, en los primeros días de marzo, que pasó a lo mejor medio inadvertido, pero que tiene una enorme trascendencia. Enorme trascendencia y con una consecuencia que quizás se vio hoy mismo. Y ahora le voy a explicar. A ver. En los primeros días de marzo, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió en el Senado a la actual embajadora británica en Buenos Aires. ¿No? Bueno, fue una visita protocolar, se dijeron las cosas de estilo, pero al terminar la reunión, la vicepresidente Villarruel hizo como un resumen de lo que dijo y señaló tres temas muy, muy importantes. En primer lugar, le dijo que le planteó a la embajadora la necesidad de un diálogo bilateral por la soberanía. Déjeme decir algo. Usted no está hablando por trascendidos ni nada, porque usted estuvo invitado y estuvo presente. Estuve delante, sí. Estuve presente. A ver, dígame los tres puntos. Es así. El primero, la necesidad de establecer un diálogo bilateral por soberanía. Eso vuelve a la histórica posición argentina, que es decir, señores, el diálogo tiene que tener por objeto la soberanía. Y al ser bilateral, excluye a los Kelper. Aténgase a las resoluciones de Naciones Unidas. Exacto. Entonces, fíjese, cerrar con esto, que los británicos, la posición que tienen es que están abiertos al diálogo, pero no bilateral, sino con los Kelper, y que la embajadora lo dijo, y que el diálogo no es por soberanía. Lo llamativo de este punto es que la posición norteamericana es exactamente igual a la argentina. La posición norteamericana es que el diálogo tiene que ser bilateral por soberanía y excluye a los Kelper. Estados Unidos no reconoce a los Kelper. Estados Unidos no reconoce la soberanía británica en Malvinas. Es un dato que poca gente lo sabe. Nunca, Estados Unidos, nunca, nunca, desde 1833 a hoy, nunca reconoció que las Malvinas son inglesas. Bueno, yo recuerdo que en primera guerra Alexander Jai vino con una iniciativa que era de las tres banderas. Por supuesto, que era sacarle, en definitiva, era sacarle la soberanía, era sacarle el dominio a los británicos. Correcto. Segundo tema que dijo la vicepresidenta Victoria Villarroel. Esto es una cuestión continental, porque se trata de la injerencia de una potencia extracontinental en nuestro territorio. Claro. Bueno, esa frase tiene un alto significado político. Para Estados Unidos, que Estados Unidos, aunque parezca mentira, históricamente fue anticolonial porque justamente venía del yugo de la colonia británica, ¿no es cierto? Exactamente. Mario, bueno, pero eso es que usted lo dice con toda naturalidad, muy poca gente lo logra comprender. Sí, bueno. Estados Unidos es una, bueno, porque usted por esa historia, Estados Unidos es una potencia anticolonialista. Y además, no nos olvidemos que desde 1820 y pico tiene la doctrina Monroe, que justamente la doctrina Monroe... América para los americanos. América para los americanos fue dictada contra los británicos. Exactamente. Cuando los británicos le propusieron a Estados Unidos que actúen juntos contra una posible invasión de la entonces Santa Alianza. Y Estados Unidos le dijo, no, no, nosotros vamos a defender América solos, no con ustedes. O sea, esa es la doctrina Monroe. Entonces, ya tenemos que el tema, cuando la vicepresidenta señala eso... La gran pregunta, ¿eso es una política constante de los Estados Unidos? O sea, gane quien gane, usted va y no está usted... Sí, señor, sí, señor, exactamente. Exactamente, muy bien. Exactamente. Déjenme decir algo que yo ya se lo dije personalmente. Y vamos a poner en pantalla. Yo tuve la oportunidad, algo sé de esto, no solamente de lo estratégico que es, desde el punto de vista estratégico militar, estratégico económico, de navegación de subsuelos, de mares continentales. Estoy poniendo en pantalla una nota que yo mandé como corresponsal en febrero de 1977. Muy bien. Antes, antes, antes de la guerra. ¿Sabe por qué? Porque por noticias argentinas, está en pantalla esa nota, yo después le voy a mandar un facsímil. Por favor. La nota esta en particular, habla muy particularmente qué hacían los argentinos en las islas. Sería largo y yo lo invito a hacer una nota especialmente sobre esto, una nueva entrevista. Me encantaría. En esa oportunidad, por la facilidad del idioma, el director de la agencia, Horacio Tato, me llama una mañana y me dice, Mario, preparate a andar a la embajada británica, acreditarte porque te vas a Malvinas, que viene el subsecretario de Forinoff. Todavía era el gobierno militar, en el 77, porque se reunieron negociaciones. Estuve en las islas y desde las islas pude ver qué es lo que hacían los argentinos y que realmente a la postre hablaba de que fue bastante insensato no seguir negociando y a lo mejor, a ver, hacer caso... Es cierto, es cierto, pero ya es casi como si podríamos decir llorar sobre la leche derramada. La guerra ya estuvo y eso no se vuelve. Claro, eso ya no se vuelve. La guerra estuvo. Le quería decir un comentario más. Cuando le dije que la vicepresidente dijo esto de la política continental y el tercer punto agregó, mencionó a los tres grandes héroes de las independencias americanas, Washington, Bolívar y San Martín, lo que ella está diciendo, como usted bien anunció, es el tema de que Estados Unidos también está interesado. Y eso que pasó en los primeros días de marzo, quizás tuvo una repercusión hoy, que está circulando un video que mandó el actual embajador norteamericano en Buenos Aires, Mark Stanley, donde hace unos comentarios sobre la Argentina con un mapa y en el mapa se ve en primer plano, dice las Islas Malvinas y dice Islas Malvinas. Es decir, usó un mapa que dice Islas Malvinas y no Falkland como suelen usarlo. Mire usted, pongamos de vuelta, Gerardo, ¿sabe dónde tuve que fechar yo la nota que hice en el 77? No. Por Stanley. Claro. Por Stanley. Porque no se llamaba Puerto Argentino todavía. Claro. Claro, claro. Y para ellos eran las folcanaeras. Exacto. Bueno, hoy el embajador norteamericano subió en las redes un video de él con un mapa argentino que dice Islas Malvinas. Bueno. Entonces, ahí vemos cómo no estaba tan equivocada la vicepresidente cuando dijo esto es una cuestión continental. Así que creo que ahí vimos un poco un panorama de los cambios en política exterior que quizás que está proponiendo este gobierno, ¿no? Mauro, no sabe lo que le agradezco, no solamente el balance de estos 100 días, sino este tema en particular que lo vamos a ir desarrollando. Yo lo invito a hacerlo tranquilo y lentamente. Pero yo le pido entonces que me mande el facímil ese de su artículo, que tengo mucho interés en leerlo. Está un poco amarillento, le digo. Bueno, eso tiene más valor. Ese artículo yo lo escribí para la Agencia de Noticias Argentinas que alimentaba todos los días del interior, pero fue el Día de la Plata que publicó ese artículo mío. Perfecto. Le mando un abrazo y le agradezco muchísimo estos minutos. Al contrario, gracias a usted, Mario. Un gran abrazo. Bueno, ahí estaba el doctor Mauro La Bombarda, analista internacional.